Hay maneras originales de acabar el año y luego está la de Salvador Sobral, que quiso despedir el 2018 contrayendo matrimonio con su novia, la actriz y modelo francesa, Jeanne Tiam. El ganador de Eurovisión 2017 y la actriz francesa contrajeron matrimonio el pasado sábado 29 de diciembre en un club de Lisboa. Se trató de una boda de lo más discreta y a la que solo acudieron un reducido grupo de amigos y familiares. Gracias a la fotografía de los contrayentes en una publicación perteneciente al Instagram de una amiga de la novia, hemos podido ser testigos de la celebración, en la que podemos ver a Salvador con traje oscuro, camisa blanca abierta y sin corbata, mientras la actriz lucía un vestido blanco de manga tres cuartos y corto de estilo pojo chip, que combinó con una corona de flores y el pelo suelto a juego con el ramo. Salvador se encuentra en el mejor momento de su vida y no solo ha querido celebrarlo dando el si quiero, sino que este año verá a la luz un nuevo álbum en el que lleva trabajando mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!